Para el día 20 de octubre se tiene previsto que se inicie la intervención al muelle del parque regional, pues es sumamente necesario para una buena prestación del servicio, ya que actualmente las personas que visitan la isla necesitan ayuda de lancheros para desembarcar. Se firmó convenio con la unidad de gestión de riesgos como entidades del estado, pues a veces la cosa no funciona con la rapidez que quisiéramos, pero igual hemos seguido insistiendo para poder ver que este proyecto llegue a feliz término. Inicialmente la idea es hacer el mantenimiento del muelle existente, queremos habilitar el muelle para que nuestros visitantes puedan llegar al parque de mejor manera. La visita por la unidad se desarrolló la semana pasada. De acuerdo con la administradora del parque, esta se hace hasta ahora porque los inspeccionistas estaban en el interior del país. Realizaron un nuevo diagnóstico y de esa manera podemos decir que estamos próximos a iniciar las obras en el muelle. Se prevé que para el mes de diciembre las obras estén terminadas o en su defecto estén avanzadas.